Oh, 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 oh Me está pasando así, si, las dos mis aliadas Por eso, te tiro de desfasto Yo no me gasto con giles como vos Yo pruebo el tacto, sabré que suelo un experto Y tus rimas son imperfectas y no tienen un diario ¡Cambio! ¡Ey! Acá llega Ciclo, yo no soy ningún careta Fita, cuando vengo en esto me pongo en vegeta Lo dejo en el chitay, lo hago si fuera beta Me dice mi cocho, yo me muero cuando vos te pongas dieta ¡No podré ir! ¡No podré ir! El puto que querés competir no me va a dar Si conviene la rima te puede venir y matar ¡Gordo! Cuando vas a adelgazar Escuchá, en esto vengo y tengo las agallas Este puto es tremendo, tremendo canalla Me dice cuando vengo si el único de rap que te calla Vos querés competir no podés ganar menos conmigo con una batalla ¡No podés! Con la rima tengo fluidez ¡Tiempo! Si querés competir no puede, tengo la agalla ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Dale! Ahora sí, contá el tiempo Esperá, amigo ¡Manca, boludo! ¡No, eh! Ya tienes el tiempo ¡Ya tienes el tiempo! ¿Qué onda? ¿Ya tienes el tiempo? ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Bueno? ¿No? No, bueno ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ahhh! ¡Nale! Te vi hablar con ninguna piba Y trae cuando vengo No puedo encarrarte de arriba Mira este es el de Chao el 8 El señor barriga Lo jolé con mi pro cuando superó Y la rima que vengo Vengo y cospero Quiere competir conmigo No hay ningún rapero Y si vengo con la rima gordo Y trae el gorro como si fuera un D No puedo tirar con la rima que vengo le puedo picar Al que suele pegarte cuando la rima no puedo venir y matar Tienes una puña que vengo seguro puedo superar Gordo nunca vas a descansar Porque nunca vas a caminar Es la muerte que suele coquina Y la chica es cuando vengo Y la chica es cuando vengo Ey, 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 ey Ok, 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 ok Ey, ey, ey Que nunca me viste con una piba Y por eso a eso no lo comprendo Es lo que pasa que cuando jodan su vieja al camado vos andá durmiendo era claro que voy siguiendo para la pista, el loco se ve ese vos dijeron que el que la ganaba le pagaba en una pulita te falta algo bien copado el que te salve los ojos, pero pará me dio un poco de desconfianza y fracasaste mirate dos buenas rimas y dijiste al gobel le ganaste, claro que no sabes lo que te falta para llegar a esta talla un poco de comida, un poco de flor y un poquito de agacha acabo la batalla y se talló tu mente queda claro acá la batalla